¡Hola amigos! Nuestra receta de hoy es crepas con cajeta. Los ingredientes que necesitaremos son Para las crepas, harina una taza, vainilla una cucharadita, huevo una pieza, leche una taza, azúcar una cucharada, Royal media cucharadita. Para preparar la cajeta necesitaremos Vainilla dos cucharadas, azúcar media taza, canela una ramita, leche evaporada una taza y brandy media taza. Opcionales para acompañar, nuez picada y helado de tu elección. Procedimiento. Comenzaremos por hacer la masa de nuestras crepas. Uniremos harina, el royal y luego azúcar. Agregaremos el huevo, la vainilla y parte de la leche. Con ayuda de un batidor globo revolveremos hasta quitar grumos. La leche la iremos agregando poco a poco hasta tener la consistencia que deseamos, que debe ser ligera. Ahora en un sartén caliente y de preferencia antiadherente, agregaremos un chorrito de aceite o un poquito de mantequilla y quitaremos el exceso con una servilleta. Luego iremos agregando la mezcla y la distribuiremos por todo el sartén. En cuanto empiecen a formarse burbujitas y la pasta parezca seca, le daremos vuelta con ayuda de un palillo para no romper la crepa. Y así iremos formando nuestras crepas hasta terminar la mezcla. Ahora para nuestra cajeta haremos un caramelo con el azúcar. La pondremos a calentar en un sartén a fuego bajo hasta tener un color dorado. Cuida mucho que no se queme el caramelo porque puede amargar la mezcla. Y ten cuidado de no quemarte porque es peligroso el caramelo caliente. Ahora pondremos la mantequilla y cuando esté derretida agregaremos el brandy. Y para evaporar el alcohol vamos a flamearlo. Nuevamente ten cuidado ya que prenderá fuego pero lo apagaremos con la vainilla y la leche condensada. Dejaremos que se cocine por unos minutos hasta que se derrite el azúcar y la mezcla comience a espesar. Baja el fuego y agrega la canela. Luego ve moviendo por momentos. Cuando comience a hervir retira la canela y agrega las crepas. Estas se impregnarán de sabor y quedarán más ricas. Déjalas por unos minutos y luego las serviremos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más recetas. Puedes agregar nuez picada y helado con el sabor de tu preferencia. Y ahora sí nuestras crepas están listas. ¡Buen provecho!